¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy vamos a bailar y cantar una nueva canción donde vamos a utilizar nuestras manitos. Así que póngase en posición que comenzamos a bailar. Si golpeo, golpeo y golpeteo Las dos manos suenan así Si aplasto, aplasto y aplaudo Las dos manos suenan así Si enlazo los dedos, los dedos Eso sí, se parece un poco spin Para afuera, para adentro, para afuera Con las manos juego así Si golpeo, golpeo y golpeteo Las dos manos suenan así Si aplasto, aplasto y aplaudo Las dos manos suenan así Si enlazo los dedos, los dedos Eso sí, se parece un poco spin Para afuera, para adentro, para afuera Con las manos juego así Si golpeo, golpeo y golpeteo Las dos manos suenan así Si aplasto, aplasto y aplaudo Las dos manos suenan así Si enlazo los dedos, los dedos Eso sí, se parece un poco spin Para afuera, para adentro, para afuera Con las manos juego así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!